Pero bueno, arrancamos con las noticias en el día de hoy. Vamos a hablar de cine, porque tenemos varias noticias. Una que da para polema, la otra... la otra no lo sacaron tanto. Una que dio título al capítulo de hoy. Sí, claro, exactamente. Las estándar y la del bardo, ¿no? Las estándar son pasó esto. Y la otra es... Vamos a dar una opinión. Bueno, arrancamos con las estándar, porque la primera es que el guionista y director de Dune, bueno, el director principalmente, Dennis Neb, confirmó que solamente por ahora, ¿no? Y su idea es que la saga Dune va a ser una trilogía. Va a haber tres películas, ¿no? Está por salir la segunda. La tercera va a adaptar Dune Sia, ¿no? ¿Lo dije bien, Martín? No, Messiah. 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 La que va a quedar afuera de la historia principal de Paul Atreides, el protagonista, es el tercer libro. Paul Atreides, ¿no? Claro, o sea, vamos a dar un poco de background, pero muy rapidito. Frank Herbert, que falleció en los ochentas, después de escribir seis libros de Dune, escribió seis libros de Dune, ¿no? Pero los principales son los primeros tres y quizás hasta el cuarto, te diría, argumentaría que sí. Los primeros tres son la historia de Paul Atreides y de sus dos hijos, ¿sí? Ya el tercero, que se llama Children of Dune. Salud, Sebastián. Gracias. El tercero se llama Children of Dune, los hijos de Duna, está ya más enfocado en Leto y Gánima, los hijos de Paul. Pero Paul es un personaje importante dentro del libro también. Y es como que se cierra la historia de ese núcleo familiar de Paul y sus hijos en Children of Dune, ¿sí? Porque en Messiah, Paul sigue siendo el personaje central, el final es como, está bien, es un final para él y eso, pero bueno, después pasan más cosas. Pero, ¿por qué hago esta distinción como son los tres libros? Porque God Emperor of Dune, Heretics of Dune y Chapter House Dune, que son los tres libros que siguen, para completar los seis originales, transcurren miles de años después. Miles y miles de años después. Y, de hecho, entre God Emperor y los dos que siguen, hay miles de años en el medio. Así que eso es como que ya no se iban a hacer, seguramente. Pero es raro que hayan dejado Children of Dune afuera. La verdad que es extraño porque es como que cierra, cerraba mejor la historia con eso, pero bueno, a Hollywood no gusta las trilogías, Dune no vio a otra, que salen dos partes. Es el enganche con el siguiente, pero bueno. Pero aparte lo que están diciendo es que Messiah, entonces, la adaptación del libro a Messiah va a ser una sola película. La adaptación del libro a Messiah va a ser una sola película, porque mirá, te voy a mostrar una comparativa física. A ver, comparativa física, me interesa. Esto es lo que hizo que Dune sea dos películas. Es un libro muy largo, es un libro de más de 300 páginas. Harry Potter 5 es más grande dentro de nuestra película. Y lo adaptaron como el orto, te lo dice cualquier persona que haya leído el libro. Pero bueno, he expuesto un libro muy largo, es un libro de 700 y pico de páginas, 800 y algo si contás los apéndices. Y esto es de un Messiah en comparación, es un libro bastante cortito. Así que sí, lo más probable es que Messiah lo adapten en una sola película, larga, dudo que baje las dos horas y media, tres seguramente. Pero no van a necesitar más que una película. Bueno, bien. Entonces, ahí está. Tenemos la confirmación de que va a ser una trilogía. Así que por el momento, quién sabe, si le va bien, seguramente van a ser la serie de las demás. Y ahí, bla, bla, bla. Y obra de teatro. Y hacemos la remake con Polo Atreides Negro y todo eso. Duna del hielo. Polo Negreides. Duna o Nais. Polo Negreides. Polo Negreides. Tenemos toda la franquicia ya. Che, ¿sabés que hoy charlando de un amigo, charlando con un amigo de este tema, estábamos en modo tristeza en Outta en Film porque queríamos Children of Doom y qué sé yo. Me dijo, bueno, igual, viste que iban a hacer una miniserie en HBO sobre las hermanas estas locas, las brujas, las BN Gesserit. ¿Por ahí iba a hacer una miniserie de Children of Doom? Y fue como, ojalá, loco, ojalá. Me puse así como... ¿Ya no hay una miniserie de Children of Doom? Hay una miniserie de... Hay dos. Hay una miniserie que se llama Doom. Que es la adaptación del libro original. Y la segunda parte de esa miniserie, o la secuela, en realidad, se llama Children of Doom y adapta Dune Messiah y Children of Doom, todo en una sola miniserie. Que tiene cuatro veces el presupuesto de la miniserie original. Dune está bien, la miniserie está buena, pero se nota que está hecha con 10 pesos. Y la secuela está bien, está mejor. Bueno, tenés entonces, lo podés ver ahí. Tenía razón, entonces. Ya está hecha, por eso no lo quiero hacer. Al pedo que la haga él, boludo. Dune ya estaba hecha dos veces, ¿de qué están hablando? Bueno, pero bueno. La pueden ver ahí en esa miniserie. Bien, vamos a la siguiente noticia. Esta es más local. Bien, el local en el caso de ustedes, en Argenta. Porque comenzó el rodaje de la película de Nair Galarza, ¿eh? La historia de esta chica, que ya nadie la conoce en todo, ¿no? La historia, se imagino, ¿no? Que mató a su novio. Chica mata a su novio y culpa al padre de eso. Claro, y bueno, que estaba presa. Y el que tenemos acá, mirá, estaba viendo el elenco. Esto lo daba, bueno, la película está producida por Prime Video. Y obviamente va a tenerse en su plataforma. Por eso es blanca, tío. Y estaba leyendo... Esto fue, mirá, no fue hace tanto, pensé que hacía más. En el 2017 fue el caso, mirá, 30 de diciembre. Sí, sí, está por favor de año. Bueno, y... Bueno, vamos por seis años, o sea... Sí, pero no sé por qué lo imaginaba, tipo, de 2015 para atrás. Allá va. Bueno, dicen, el comienzo del rodaje de la película, cuyo elenco estará conformado por Mónica Antonopoulos, César Bordón, Nacho Gadano y Simón G. ¿Eh? Mirá. No conozco a ninguno. Yo conozco solamente a Mónica Antonopoulos y a César Bordón. No conocés a Mónica Antonopoulos. Sí, sí, son los únicos dos que conozco, dije. No, 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 a Martín López. A mí me dicen que... No conocés a Mónica... Ah, y Nacho Gadano también, ya sé quién es, sí. Las puedo conocer a todas, Martín. No, 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 después vamos a hablar en privado. Sí, la conocí. ¡Opa! Tranquilo. Pará, la busco, boludo. Sí, buscala, vas a ver que la conoces. Bueno. Sigamos con el programa, por favor. La actriz que va a interpretar a Nair Galarza se llama Valentina Cenere. Estuvo, fue parte de unos elencos de Cris Morena, por lo que estoy leyendo acá. Estuvo en Casi Ángeles. Casi Ángeles, la boluda. Estuvo, sí, estuvo, hizo una participación especial en los... ¿Por qué sabe eso? ¿Por qué sabe eso? Bueno, nada, bastante parecida la chica, ¿eh? ¿En serio? Sí, a mí la foto... Esa que mostraron recién. Estos días a mí no me parece muy parecida. No, hay una foto en la que tanto tiene las facciones como más cuadradas, eso es verdad. Sí, sí. Pero no la veo tan alejada, ¿eh? Con un poco de maquillaje puede ir. No sé. Basta, en este tipo de biopic, basta de que, del hecho de que sea muy importante el físico de un rol. Nada, es importante que sepa actuar. Sí, es verdad, eso es verdad. A ver, no, a mí me gusta... Concuerdo, algo no, algo parecido físico tiene que haber. Y nada, está bien, vamos a buscar una monedita, por supuesto, ¿no? Me gusta que se parezca, me gusta que se parezca, de hecho, cuando se parece mucho decís, che, qué parecido que está el actor, o sea, eso, para mí garpa, pero sí, o sea, si pones en una balanza es más importante que sepa actuar, obvio. Sí, que sepa actuar. Pero, boludo, decime, para Martín, decime si cuando no ves algo y ves que el actor se parece muchísimo, no decís, che, puta, qué parecido que está. Lo decís, boludo. O sea, es importante también. Sí, obvio que sí, no, yo, 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 para mí es importante que se parezca, claro que sí, de hecho, cuando vimos las primeras fotos de la miniserie de Menem, lo primero que dijimos fue, cómo mierda van a ser que Bernardo, Bernardo se parezca, que está idéntico, está idéntico, o sea, él no se parece, pero lograron hacerlo parecer a lo bestia, digamos. Total, total. No sé qué mierda hicieron. Pero bueno, sí, sí, que sepa actuar es, obviamente, más importante, ¿no? Pero está bueno que tenga un aire y que sea parecido a la... No podés poner... Ahí la busqué a esta Mónica Antonopoulos para que Matt no se enoje. Porque sí, la tengo vista de algún lado, no tengo ni idea en qué actuó, ni si la había actuado alguna vez, pero sí, sí, es una cara que he visto antes. Sí, yo también, yo la tuve que buscar cuando hice las imágenes del programa después de vos. Ok. Sí, la tengo vista. ¿Es fecha de estreno de la película? No tenemos, ¿no? Todavía, ¿no? No, recién arranca el casting y la producción, no creo que haya fecha de estreno. Bueno, bien. Así que, ya sabes, se ve en la película de Nair Galarza, en Pran Video, que está full con los casos argentinos, en Pran Video, así que, atento. Y tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo. Sí, está... Dale cuatro meses y tené la de Chaco, boludo. Dale. Bien. Vamos a la siguiente noticia, porque tenemos a una leyenda, ya de si lo podemos decir, el señor Tom Cruise, que dijo, en una nota, que quiere seguir haciendo Misión Imposible hasta los 80 años, ¿eh? Como una especie de... Tranca palanca. Harrison Ford, ¿no? Que quiere seguir interpretándole a su personaje en Misión Imposible, que nunca me acuerdo con el nombre, Ethan Hunt. Ethan Hunt. Hunt. Ethan Hunt. Hasta los 80 y pico de años. Así que, bueno. Hasta que sea el director del IMF, básicamente. O sea, porque después de ocho películas, loco. Dale un cargo al chabón. De sacarlo del campo. Sí, boludo. ¿Entendés? El chabón me hizo un imposible no mearse encima. Hijo de mil putos. Wow. Aparte es como... No es un chiste un día entero, ¿eh? Todo bien, todo bien con Ethan Hunt, pero es medio fracasado, como dice Kili. O sea, chabón hace 20 años que está trabajando en la misma agencia y nunca lo ascendieron, boludo. O sea, dale, man. O sea, hacé carrera, boludo. Por ahí no quiere, por ahí no quiere también, ¿viste? Por eso. ¿A quién no quiere? Yo no puedo tener un trabajo oficial. Pará, pará, pará. O sea, justo el mismo personaje de... No voy a spoiler nada, pero el mismo personaje de Tolkien Maverick, es exactamente eso. Él sigue siendo piloto porque no quiere ser almirante. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Se queda en su puesto. Pasa que, bueno, todas las películas siempre te muestran que el chabón es un agente del IMF y nunca lo ascienden. Y vos ves que, tipo, fue Laurence Fishburne, fue el padre de Angelina Jolie, que no me sabe el nombre. En la primera... John Boyd. John Boyd. John Boyd. Ahí está. Tipo, los jefes, básicamente, y tipo, van todos rotando y cambiando y el chabón nunca escala. Y es tipo, ok, lo querés hacer hasta los 80, joya. Y hacerme un progresivo pase de batuta. ¿Entendés? Porque todos los personajes de la saga están todos viejos. ¿Entendés? Lispas de batuta. Tienes 61 años, Don Cruz, increíble. Igual yo... Y está todo re bien. ¿Vos viste la stand que hizo la otra vez? Había más gente del seguro y de las agencias aseguradoras que del equipo de filmación. Sí, eso estaba por decir. Yo les cuento un secreto. De todos modos, no va a llegar a los 80 porque se va a cagar muriendo en una de las tomas. Para promocionar la misión imposible que viene acá. Yo no sé si lo conté esto en el programa. Cuando fui a ver The Flash en el IMAX, en vez de mostrarte un trailer de la nueva misión imposible, te muestran todo lo que fue el proceso de armado de la rampa y luego de que Tom Price saltando con la moto, esa moto que la termina tirando al vacío y él que se le abre el paracaídas, ¿no? Y luego, tipo, termina, baja, ¿no? O sea, baja, bueno, el director y ahí el productor y la gente de seguro, todos los huevos se vuelven a bajar el agarrante, los vuelven a tener en un lugar normal, se acerca a Tom y le dicen, bueno, che, vení, mirá en las cámaras, qué sé yo, a ver cómo quedó. Bueno, se acerca, te queda todo. Mira, mira, mira cómo quedan y dice, ¿y qué tal? Dame otra moto. La verdad que está bien, pero me parece que el drone no me tomó tan bien, así que bueno, lo hacemos de nuevo, ¿no? Y se va poniendo el casquito y se va alejando y ves la cara del director y del productor que se miran entre ellos como, para este me está cargando, ¿no? Y te pone, pam, 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 o sea, es tipo, ok, todo bien. Lo gritamos desde la moto, a veces, después ya hay que empezar, pam, 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 pam. Sí, sí, es tipo, ok, voy a saltar de nuevo, sí, sí, voy a saltar de nuevo. Soy Tom Price y voy a saltar de nuevo. Y lo hago, tipo, mirándose y tipo, este tipo no puede estar diciendo eso de verdad. Sí, lo estoy diciendo de verdad, güey, esto tenemos pam. Muchas gracias al Itario que se nos sumió como, como si quiero, ahí en el follow. Así que gracias. Y nos pregunta acá, ¿Sonic, primera película exitosa presente de los videojuegos? No, no entremos ahí. No entres ahí. A ver, vamos a ser más neutros. No hablemos a nivel calidad ni crítica. ¿Exitosa a nivel redituable? No. Yo creo que Mortal Kombat 1 fue muy exitosa a nivel redituable. A nivel crítica, no sé tampoco. Me parece Mortal Kombat 1 tuvo muy buena recepción. Sí, hay que decir que es raro lo que está pasando. Es raro lo que está pasando este año, que la película más taquillera del año es una película que está basada en un videojuego. La película animada, para eso, la película 100% animada. 100% animada, o sea, es raro lo que está pasando este año. Ya se estrenaron un montón de tanques, ya pasó la mitad del año, o sea, en tu primer semestre, con un montón de tanques estrenados, tu película más taquillera del 2023 es una película animada que está adaptando un videojuego. Eso es muy raro. Muy raro. Creo que eso sí lo pasó en la historia del cine hasta ahora. Bueno, escuchen un segundo porque acá saqué un par de estadísticas como para que las tengan. Lidera el chart Super Mario Bros. con 1.351 millones de dólares de recaudados. Segunda está Warcraft. Sí, Warcraft está muy bien. Con 439 millones. Tercera está Pokémon Detective Pikachu. Cuarta está Rampage con The Rock. Alta película. Quinta está Sonic 2. Y sexta está Uncharted. Pero séptima... Sí. Sí. Séptima peleando la película de Angry Birds, que es un peliculón. Todavía empezó un peliculón. Hay una película de Angry Birds. Hay dos. ¿Es live action? No, es animada. Es animada, es animada. Warcraft la bardean. A Warcraft la bardean. Y creo que alguien me había dejado un comentario en YouTube diciendo que había cumplido cerca del puchito, nada más que había como logrado. No, no, Warcraft triplicó. No, no, pero porque después lo ha cumplido en Asia, claro. Claro, claro, o sea, logró llegar al injustito con Estados Unidos, pero en Asia triplicó, ¿eh? Para la gente que nos comentó en YouTube eso. Tuvo un estreno súper tardío en Asia. Fue como dos meses después de que lo habían estrenado en Estados Unidos y la recontra rompió en Asia. O sea, básicamente, Asia, igual de todos modos, todo hay que decirlo, había un proyecto para hacer una secuela. Ese proyecto murió. Murió, murió, obvio, obvio. Che, Kille, en la lista que le diste recién, ¿no estaba Doom? No, no estaba Doom. Mirá, qué loco, ¿no? La concha de tu madre. A ver, pará. Debería estar, ¿no? Debería estar top 5, amigo. ¿No importa el combador tampoco? Top 5 películas del milenio para Kille, claro. Bueno, para que tengan una idea, la película de Doom que yo banco a muerte, mundialmente, ganó 60 millones de dólares. ¿Por qué? Igual salió 20, así que todo bien. Fue una recontra de la gracia. No, ganó, costó 70. No, no joder. Que tiraron 70 millones en esa ponquería aquí, hijos de mil putas. La cantidad de plata lavada que hay ahí. Che, la película la escribió el mismo chabón que escribió el cómic, ¿no? Que me suele ver a mí. Seguro. Qué hijo de puta. Pará, tampoco está, ¿cómo se llama esta? La de los zombies, que era de SEGA. Ay, ¿cómo se llama? Que es de WeWall, no sé si la vieron. ¿De qué? House of the Dead. No, pero es de Uwebol Uwebol hace las películas Para que fracasen, para que el gobierno Alemán lo financie la próxima película Es el loop del chabón Yo creí que Tengo todo un estudio cerca de Uwebol El chabón constantemente hace películas Para que fallen Y para que el gobierno les financie la pérdida Y con eso financia la película siguiente Después hablamos Perdón, 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 tenemos que volver a ver Nos estamos yendo a la mierda Él es el rey de las películas que adaptan videojuegos Nos estamos yendo a la mierda Volvamos acá, estamos hablando de Tom Cruise de Misión Imposible La película la va a ser hasta que tenga 80 años, entonces Con Indiana Jones, que con 81-82 Hizo la última película Veremos, veremos, como dijeron por acá Si no se hace mierda en un stand antes O llega eventualmente a los 80 años Y sigue Así que bueno, vamos a la siguiente y última Tres, pero es como un tres en uno Esto, porque es algo que está sucediendo En Hollywood Y es el que le da título a este programa Porque tú arrancó con La noticia de que Anthony McKee Más conocido como Falcon El invierno no está En este caso este es Falcon Es Falcon de verano este Criticó a Harry Potter Y al Señor de los Anillos Por la falta de diversidad ¿Cómo estás a la mierda? A ver Nadie te preguntó, Moreno Bueno, esto El chabón Dice Harry Potter no tenía amigos negros Frodo caminó a través de todo el universo Y nunca conocí a un tipo negro Quiero ver a Frodo en el barrio Y si alguna vez Hago Saturn de Night Live Dijo, le voy a hacer una parodia No es como que dijo en joda Parece, ¿no? Tiene más tono en joda Que de serio esto Yo creo que sí Tiene toda una joda Que no me causa gracia Pero tiene toda una joda Y bueno, o sea Para mí Lo voy a bardear en el Saturn de Night Live Y fue cuando viró para el lado de la joda Lo de No hay diversidad en las películas estas Para mí fue Fue algo que dijo en serio Y yo no entiendo Qué quiere hacer al respecto Las películas de Señor de los Anillos Dicieron hace 20 años Las prioridades eran otras Gracias al cielo Por eso salieron lo bien que salieron Porque la verdad Que lo que es el cine Últimamente, macho ¿Qué crees? Frodo en el barrio Entrega de anillos Ponen acá Pero a mí Como dice Harry Tiene que la llame Para nosotros Tiene que tenerla Tenés todo el camino De Frodo y Sam Hasta las Ferreres ¿Entendés? Claro A ver Y que Harry Potter No tenga amigos negros Bueno, puede ser Pero había un montón de personajes De color en Harry Potter No, no Había un montón En Harry Potter había dos Había un par Jack O'Vault Y Dean Thomas No, después había un par más Había una china Que casi se le ocurrió a Harry Había una chica también Que era negra Habían dos chicas No, no, no Habían dos chicas Que eran hermanas Que eran indias No, esas eran indias Sí Después estaba la piba Esta china Que dice Kille La cuasi albina Que estaba medio loca Me parece que estaba fumada Todo el tiempo Y estaba Dean Thomas Que era un compañero de él Que es negro Y había un Auror Uno de los cazamagos malos Kingsley Shacklebolt Que es negro también Pero creo que eso era todo Francamente Tipo, negro, malo No había ninguno Estoy haciendo memoria Estoy haciendo memoria Si no había uno Había personajes así Que no hablaban Además que estaban ahí Como En parte del ¿No? Por ejemplo Los señores de Voldemort Había un par que eran negros Me parece Pero nada Si personajes secundarios Eran esos dos Me parecen Bien Y acá justo Mirá Acá nos preguntan Si ya salió La Sirenita Remake Porque vamos a hablar de eso Ahora Hablamos de la Remake Y demás Pero Este comentario De Anthony McKee Se suma a Dos casos Que han sucedido En estas últimas semanas Una es que Disney Despidió A la Tondra Newton Jefa de la diversidad Tras el fracaso De la Sirenita Y También Warner Bros Despidió A Karen Horn La directora de diversidad E inclusión También Así que Esto A ver Acá podemos Vamos a empezar a debatir De ahí El nombre de este programa Porque Si bien Nos guste o no Que haya diversidad Podemos tener Posiciones En contraste En si bancamos esto Si no lo bancamos Eso Más allá de todo eso Esto es una realidad Que está pasando ¿No? O sea Las películas Que buscan ser diversas O que La gente detecta Que es una diversidad Meio forzada Termina siendo un fracaso Y Bueno Nada Dos de las Measures Más importantes De la industria Acaban de despedir A sus directores De diversidad Inclusión Yo no sabía Que era un puesto Eso Pero A mí me parece Que también Hay que poner un poco El foco En el caso Puntual De estas dos Noticias En particular En Los medios Que comenzaron A divulgar Estas noticias Y la manera En la que Están comunicando Poniendo el énfasis En estos puestos Puestos que después Cuando vos comenzás A indagar E investigar un poco Realmente Ningún medio Te sabe aclarar Exactamente Qué significan Estos puestos Qué tipo de responsabilidad Tienen con respecto A qué En relación A qué Dentro de la empresa O sea Porque digo Ok Estas personas Han sido despedidas Ya no tienen empleo Dentro de Disney Y dentro de Warner Y ocupaban Estos cargos Ahora Hay una línea directa Que podés trazar Entre la labor De estas personas Y el mal marketing Que se hizo En relación a productos En donde tenían No sé Por ejemplo Inclusión forzada O ponele Hay una línea directa Entre la responsabilidad De estas personas Y las producciones De estas películas Y por qué Estas películas Tenían por ejemplo No sé Malos casting Malos guiones Mala dirección Malas actuaciones Y un peso O sea Es como todo Medio raro Es todo Medio raro Yo creo que Salieron con diferencia De horas Una noticia Con respecto a la otra Otra cosa Muy rara también Acá ponen Que el problema No es incluir Sino no saber incluir Yo estoy un poco De acuerdo con eso Porque también Hay muchas sensibilidades En el medio O sea Yo he visto gente Que se ha quejado De inclusión forzada Cuando ponele Sobre todo El espectador Por medio Donde es claro Notorio Que es una inclusión Forzada Un ejemplo Para mí Muy claro Es en Avengers Endgame La escena Del poder femenino La necesaria Escena De las chicas No aporta No aporta Nada La sacás Que es la película Eso para mí Es forzado En el cine Cuando pasó Te juro Te juro También La criatura Sebastián Son dos mujeres Ni son O sea Hiciste una adaptación No te digo No te digo No te digo que literal Porque no existe Tal cosa Como adaptación Literal Pero que existe Una adaptación Bastante correcta De lo que es El espíritu De los personajes Sin necesidad De tener que Correrte De ahí Y estás Haciendo inclusión Porque le estás Dando protagonismo A personajes Lo que voy Yo no me equivocado Hasta ahora Pero Si hubiese pasado La misma escena De Scarlet Witch Que casi se lo carga A Thanos Con Thor Por ejemplo O con Captain America Hubiese sido genial Igual La misma escena No importa el género O la sexualidad O la etnia Del personaje En cuestión Lo que me parece Que está pasando ahora Es que Le están dando Este tipo de protagonismo Demasiado A etnias O géneros O sexualidades O lo que sea Y es como que Se recontranota Man Es tipo Hay una diferencia Entre Bien escrito Con un buen personaje Y que sea coherente Para la historia Y después tenés Bien escrito Coherente para el personaje Y choca ¿Entendés? Es tipo Lo ves y decís Pero bueno De vuelta Te amate de cringe Boludo Entonces Lo que estamos Estamos de acuerdo Que no es una cuestión De diversidad Que pueden incluir Y ser diversos Con todo lo que quieran Siempre que lo hagan bien O sea Es una cuestión De que está mal hecho No de que estén Incluyendo A etnias O demás Para mí Yo creo que pasa por ese lado Porque lo que también pasa mucho Y lo veo mucho En redes sociales Terminan criticando Una película No por cómo está escrita No por cómo está actuada No por cómo está guionada Sino simplemente Porque hay una escena de esas A la que ya Digamos Le dieran diciéndole woke ¿No? Digo Porque es una escena Y esa escena Es como si fuera El detonante Para decir que toda la película Es una mierda Cuando no es así No Ni en pedo Fue una escena Más escrita Y listo ¿Qué? Lo de Lightyear No Pasa No Lo mismo Pasa También Pasa Que también Tenés un montón De gente Que dice Por ejemplo La estupidez De Jennifer Lawrence Que dijo Hasta que yo hice Mystique No hubo representación Femenina En el cine Boludo Aaron Ripley Sarah Connor Dale Flaca Es tipo Mirá algo de cine Una metida de gamba Importante Después lo mismo Esa mina El otro caso Puntual Del que podemos hablar De inclusión forzada Es Rings of Power Rings of Power O sea El problemón que tiene No fue el cast diverso ¿Gracias a ser un cast diverso? Hace un cast diverso El tema es Estás adaptando Tolkien Así que Tu prioridad Debería ser la historia Si la historia es una verga Así hayas casteado En todos los papeles A no sé Ben Kingsley A la gente No le va a gustar igual ¿Entendés? Entonces ¿Qué pasó? Todo el marketing Fue alrededor De lo diverso que era ¿Por qué? Porque no tenían Un argumento Con el cual hacer Publicidad Ni hacer promoción Ni nada Porque la serie Es una poronga A la primera que dijeron Che la verdad que es una pija La serie esta Está re mal escrita Está mal actuada Está mal casteada Está mal dirigida Está mal adaptada Está mal todo Ah Ah Nos atacan Porque casteamos Negros Sin petizos Sin chilos Sin latinos No No A nadie le importa Porque la vereda de enfrente Tenés House of the Dragon Pero tenés un cast diverso también La historia está buenísima Y a todo el mundo Chupa un huevo ¿Por qué? Porque la historia está buena Y porque el marketing De la serie No fue mirar Los diversos que somos Mirá, mirá, mirá Pero me chupó Me chupó Pará, pará, pará El problema de la Casa Fantasma Mujeres es eso Es eso No es que vos estás haciendo Una película donde estás Armando una película Para que las Casa Fantasma Mujeres sean protagonistas Estás agarrando una fórmula Que funcionó con hombres Y forzándola y metiéndola Con chistes malísimos Para que funcione con mujeres Para mí Casa Fantasma De hecho En la Casa Fantasma Nueva, última Que salió Afterlife Esa Hay una chica que es protagonista Y queda perfecto Queda perfecto O sea, está pensado Bueno ¿Y qué dijeron Las cuatro boludas estas Cuando le fue mal A Casa Fantasma De 2016? Ah, nos atacan Porque somos mujeres Y no se lo bancan No, te atacamos Porque la película es mala Es generalmente mala Y por ejemplo La cinerita Casi le digo cinerita ¡Epa! La cinerita Para mí O sea, si bien Hubo muy Desde que se anunció el tren Nosotros hemos dicho Chistes y demás Siempre del humor Con respecto a que iba a ser Una chica negra Que iba a protagonizarla Me parece que después De la review que hizo Martín Cuando la fue a la Pueda Ver No es un problema Que ella sea El problema es todo Lo demás de la película O sea, el problema La película es aburridísima Ella está revierta en el papel Ahora Que castear a una persona De etnia Tan brutalmente distinta Al personaje original Y que yo sé Una movida política Publicitaria Etcétera Para generar quilombos Generar views Clicks Hashtags Etcétera Es innegable Te puede molestar más Te puede molestar menos Puede no molestarte Puede volverte loco Doesn't matter El tema es Lo hacen para eso Lo hacen para generar La publicidad El quilombo Que se hable Del proyecto Pero la realidad es La película es aburrida Aburridísima Mi hija Mi hija Mi hija de tres años Ha visto completa La sirenita Más veces de las que puedo contar Adora las princesas de Disney Ariel es su favorita Se me durmió en el cine Y era la mitad de la tarde ¿Entendés? Ya está No hay público más honesto Que un niño Es así Igual que quede claro Que no creo que sea Una bajada de línea Editorial Por parte de La gente de Tomas 5 En general O sea Nosotros cuatro Que estemos en contra De la búsqueda De representatividad Y diversidad Por parte de ciertas minorías Hay un montón de productos Que están en esa búsqueda Hack por ejemplo Mencionó uno Que es la última película De Spider-Verse Que tiene muchísima participación De minorías Pero es una película Que está bien escrita Bien animada Tiene un buen casting De actores Y por lo tanto Termina siendo una buena película A la cual por cierto También le fue bien en taquilla Y eso nos pone contentos A todos Ese es un buen ejemplo De cuando estás En una búsqueda De diversidad De representatividad Digamos de minorías Pero también tenés Como objetivo primario Contar una buena historia O sea Contar una buena historia Siento que tiene primaria O sea claro Cuando el objetivo es ese Y además Tenés como un bonus Porque está claro Que esa película Es una película Que no desatiende A las minorías Sino que todo lo que tiene De hecho Su protagonista Ni más ni menos Digamos Forma parte de una minoría Y tenés otros personajes Pululantes Alrededor Digamos Del universo de él Que son importantes Y que también Forman parte de minorías Por lo tanto Es una película Que está en busca De esa representatividad De diversidad Hablamos siempre Pero bueno No es el objetivo principal Digamos Y tampoco se está Vanagloriando de eso Es como se hace Y no Por ejemplo Hay ciertas cosas Que uno tiene que respetar Históricamente Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Muy puntual De que vamos a hablar hoy Si haces una película De Indiana Jones En la época En la que está Citeada Indiana Jones Vos no podés poner Indiana Jones negro ¿Entendés? Porque no hubiese sido Digamos Verosímil Para la época histórica En la que está Ambientada Esa película Entonces si vos respetás eso Eso para mí Es buena escritura ¿Querés hacer Un símil Indiana Jones negro? Para que sea Bueno Contarlo en la actualidad ¿No? Y hace un personaje Que tenga las mismas cualidades Que Indiana Jones Pero que sea otro personaje Y tenés una película Símil Indiana Jones Suponete ¿No? De una Con un actor negro Para mí Eso es saber Escribir una película Que no sea Una inclusión forzada Porque si vos lo hacés Es que no es el mismo personaje No es Indiana Jones Es otro Se va a llamar Harlem Jones Claro Ah bueno Jamal Jones Che che Pero digo Por la época En la que sucede La historia Del universo De Indiana Jones No podés poner Indiana Jones negro Porque no No era No es real No me lo siguen No le iba a pasar bien En los 50 No No tiene sentido No tiene sentido No camina Por eso para mí Por ejemplo Cuando Samantha Bebe Bridgerton En Netflix Donde el 78% De la realeza Británica Del siglo XIX Son negros Yo me quedé como ¿Qué es este anacronismo? No entiendo No entiendo ¿Cuál es el objeto El mensaje De lo que están haciendo? Y le pregunté Che Porque está basado En novelas Che Las novelas También es así O sea Es como una especie De revisión histórica Que No No Ni en pedo Las novelas Son todas blancas Pero bueno Después tenés Nacho Biomax Tenés un producto Como Euphoria Que también De nuevo Es un tipo De serie Que está En búsqueda De Sobre exponer Ciertas minorías De nuevo Es un producto Que está Muy bien escrito Y muy bien actuado Entonces Es un producto En donde no solamente No te hace ruido ¿Crees que esas decisiones Están bien tomadas? Están tomadas Con juicio Hay un sentido Común Detrás De la toma De esas decisiones No Están puestas De manera forzada Bueno Podemos Seguir debatiendo Mucho tiempo más Con esto Muchísimo Muchísimo Con el programa La postura Creo que la postura Si bien hay posturas Encontradas Dentro del Estat de Tomás 5 Más o menos Estamos de acuerdo En que Siempre Provisamos Algo bien escrito Por sobre Una decisión Inclusiva Y demás Siempre que no sea Algo forzado Que eso también Es parte de la mala Escritura Cuando no está forzado Así que Este Nada Bancamos eso Pero Realizamos que la película Como O el producto Como tal Sea algo que En todas sus formas Esté bien hecho Y no solamente Criticarlo Porque Tiene una Inclusión así Así que bueno Exacto Siempre la historia Y un buen guión Por sobre todo Bien Con esto cerramos cine Amigos Gracias por haber llegado Hasta acá Denle like Suscríbanse Comenten también Qué opinan Sobre todo Este tema De La diversidad De la inclusión Comenten un poco Sobre los anuncios Que hicimos al principio Todo Dejen sus comentarios Compartan La idea Que nos asocian un montón Así que Muchas gracias Y si quieren sumarse A los debates en vivo Como fue este debate Pueden hacerlo Todos los jueves A las 22 Por la plataforma Morada Barra Violeta Así que nada Los esperamos ahí Gracias por ver el video